En el mes de agosto, algunos de los defraudados de Cazur podían recibir parte de sus ahorros que tenían en la caja, luego de que la mayoría aceptara que primero se le pague a los que tenían menos dinero ahorrado y posiblemente se les liquida a los otros. Así lo dio a conocer el presidente del Comité de los Defraudados, Amadeo Basilio. Estamos confiando en este momento, tenemos fe y sentimos que tenemos mayor apoyo. Ahí tuvieron los diputados locales y federales como testigos de honor en ese acto del día 27 de mayo. Y tenemos esa esperanza más firme ahora por la presencia de ellos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la secretaría que maneja los recursos a nivel federal, que son 5.142 compañeros. Estamos hablando de una base de 11.121 defraudados a nivel estatal, son los que ya pasaron a auditoría. O faltaría la otra parte, ¿no? Faltaría la otra parte que son 5.900 y fracciones, ¿no? Oiga, ¿y cuándo les pagarían a los que están firmando? Como les decía, vamos a esperar entregar las actas, las 18 cajas que están dentro de la auditoría. Que presentemos ya las actas ante el gobierno del Estado, ante el FIPAGO. Estaríamos hablando de la programación de ellos todo el mes de julio, que tienen que firmar el convenio de coordinación, el FIPAGO y el gobierno del Estado. Y estaríamos hablando ya a mediados o finales de agosto, si es que hay agilidad en estos trámites. Y de estos más de 5.000 afectados, unos 300 son de Cazur de municipios de Valle Nacional y Tuxtepec mismos, que recibirían su pago ya que ellos tenían poco dinero ahorrado. Y la segunda parte, que son cerca de unos 800 defraudados, recibirían su dinero posteriormente. Explicó que se acordó que primero se le paguen a aquellos ahorradores que tenían menos de 40.000 pesos, y en el futuro se le pagará a aquellos que tenían más dinero ahorrado. Sin embargo, era indispensable que todos estuvieran de acuerdo. Con edición de Daniela Vendaño, informó Dora Timoteo.